Al final Al final Me cubres solo de ambiciosa soledad Porque presagio que jamás regresarás Y yo sin tu mirar ¿Qué voy a hacer? Sabes bien Que tú me motivaste para amar Que yo inventé de ti la intimidad Cuando te provocaba ser mujer Y ya ves Que aun siendo de tu noche El trovador Le niegas a mis noches la ilusión De ver un nuevo día amanecer Donde estés Solo te pido que no vayas a olvidar Que por amarte como un Cristo Me quedé con los brazos abiertos Al final Al final Y ya ves Y ya ves Me quedé con los brazos abiertos Al final Al final Al final Al final Al final Al final Gracias por ver el video.